Hola Youtube, soy Kirchak y estoy aquí un día más continuando con la campaña en Europa Universalis con Aragón, con la corona catalano-aragonesa, de Joao y el Marí, y hoy contamos con la ayuda y la colaboración de Mew Quads otra vez con Venecia, que tiene el objetivo de exterminar a los rebeldes de Creta. Será la que se pueda. Sabemos que merece morir, así que vamos a darle al play y a ver si conseguimos salvar otra guerra y otro exterminio, porque últimamente las cosas no van muy bien. Vamos de guerra en guerra. Se están pegando golpes por los dos lados. No, portugueses, vais a morir y sois unices liados, aparte de los Castilla. ¿Por qué, Castilla? ¿Por qué lo haces? Soy tu padre. ¿Tripoli, eh? ¿Por qué hay guerra con Tripoli? No tiene sentido. Es que, hasta la armada... Ah, no, bueno, ahora la armada de Portugal, cuando nos consideran la victoria. Bien. Venga. Oh, he cogido bien a unos hombres de Borgoña que van a morir en determinados sufrimientos. Espero. Sois Chusmo y vais a morir, y me alegro por ello. Oh, dios. ¿Dónde me he metido? Son las eucalipses. No, no puede ser. Seis, seis mil hombres, casi... Es que van a derrotar a mi ejército de veintiuno. Ahora de veinte. Venga, matalos, matalos. Prefiero no mirar, porque si ves las batallas te traumatiza, ¿sabes? Voy a perder, voy a perder. No. Mejor no mirar. Me encanta el desembarco de Normandía que ha hecho Friedland en el UAG. ¡No! ¿Cómo he perdido esta batalla? ¿En serio? Tenía veinte mil hombres. Tenía veinticinco mil. Y he perdido contra seis. ¡Ah! Una dura vida. Una dura, dura vida. ¿Mi flota? ¿Dónde está? Aquí paseamos. Vamos a traer mis refuerzos irlandeses. Hurra. Tres hurras por Irlanda y sus tropas. ¿Quién nos van a ayudar? ¡Ay! ¿Estos maldos indios? Ah, sí, sí. No recuerdo que estuviesen aquí. Sí. Es que no, 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 no. ¿Estos maldos indios? ¡Ah! Es verdad. Estoy en guerra en Castilla. Vamos a ir a por sus colonias. Es lo único que me consuela. Poder conquistar nueva Granada. ¡Oh! ¿Portugueses? ¡Os están pegando una buena paliza! Es que claro, con la guerra de campesinado, pues como que tuve que gastar todo mi prestigio para solucionar problemas. Ya está, menos 86 y la moral de los ejércitos es menos 17. Entonces, la cosa está chula. Eres una vergüenza. Levantamiento indígenas. Me encanta porque sale. Levantamiento indígenas. Y el siguiente cartelito es el número de indígenas muertos. Fallecidos. Es genial. Es genial. A ver... Tenemos una misión, matar está chulo. Vamos, lo de siempre. Sí. Pero, Frientland. ¿Por qué me declaraba que ahora Frientland? ¿Qué tiene contra mí? Un país de un territorio que me envía sus 3 soldados, sus 3.000 hombres aquí contra mí. Y me dices, vas a morir. No. ¿He perdido contra rebeldes? Pero, ¿qué es esto? Ah no, he perdido contra estos malditos. Nueva... de Nueva Granada. Su muerte será terrible. Es que no me tiro. Oh, Dios. A ver... Levantamiento indígena. Siguiente cartel... 1.500 indígenas menos. Cosas del directo. Vale. No es posible. ¿Estás atacando a Hungría o qué? Sí. Y no me esperaba que... Hungría pudiera con mis tropas. Es decir, son otro grupo tecnológico inferior. No tiene sentido. Sniff. Cosas del directo. Ay... No. Legitividad 64. ¿Por qué? Pobre... Bien. Infantería mauriciana. Suena un poco mal, pero seguro que es bueno. ¿Mauriciana? Sí. Hay como un piti del fondo que no sé qué es, pero... No. Genova, venga. A pasar el rato. Ojo. Castilla está pegando un baño, Portugal. Vale. Devolver préstamo. Sí. Ay... Hacienda somos todos. Borgoña me ha ganado, pero es que mi venganza va a ser terrible. Borgoña siempre está ahí para los amigos. Noticia. Un ejército de 6.000 hombres de Trípoli ha desembarcado en Mesana. ¿Por qué lo hacéis? O sea, ¿por qué? Decídmelo. ¿Qué os he hecho a vosotros? Nacer. Pero es que Trípoli, ¿sabes? ¿Qué es la cosa más faupérrima que puede haber en este mundo? Pues me he atacado. Un momento. Sí, Típoli son míos. Sí, son míos. Uy, tienes una revuelta ahí. En Menecia, te lo digo. No me jodas. Sí. O sea, en Menecia. En Menecia, en el Cairo, por ahí, ¿no? Ah, sí, eso sí. El Hayum. El Hayum. El Hayum. El Hayum. El Hayum. Venga. Venid aquí. Recuperaos moralmente. Sois Chusma y queréis morir. Lo sabes. No. El sitio de Piamond te ha acabado. Chusma quiere morir. Nos está pidiendo los gritos. Cuarenta mil hombres contra diecisiete mil. Y sé que puedo perder. Eso sí que es lo peor. No. ¡Oh, sí! Portugal ha vencido a Castilla en una batalla. Eh, 6% a lo mejor les puedo pedir una paz. No es posible. Oh sí, sí es posible. Una paz incondicional. Si les pago dinero para variar. Espera, 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 espera. Que primero acabo con Hungría y me llevo algo. No, sí, igualmente aún no quieren. Maldito sea. Tengo tantos territorios que lo que quieren es que les Que deje estados libres ¿Sabes? No sé qué ¿Estamos locos o qué? Vais a morir, o sea, pierden la guerra Y solamente aceptan ganar No, no, vais a morir, tendréis sufrimiento Y cuando estéis muertos, pues me alegraré por ello Oh Vamos a tener sitio de Caracas He vencido en el sitio de Caracas Hombre, hurra Caracas, sí Oh, hombre, una colonia aquí Que nadie ha cogido aún Castilla como que tiene bastante territorio aquí en México Ay, México lindo Me encanta Me encanta la bandera de los Poguatán Unos indios que tienen como una serie de arcoiris Que parece la bandera de orgullo que hay O algo así, un poco raro No lo parece Lo es Es una cosa un poco curiosa, la verdad Bueno Es un momento decisivo Enviar mis 40.000 hombres contra 17.000 hombres de Borgoña, Berry y Fiendan Que si no gano Es que abandono ya, ¿sabes? O sea, lo dejo No puede ser No quiero ser nada más Exacto A ver A ver Un momento Nuevo Virrey de Nueva Cataluña Vamos a ver Si consigo mover esto Hasta un buen momento El plazo se ha acabado Los representantes de Nueva Cataluña Los representantes de Nueva Cataluña se han pedido mantener a Roderick de Cabrera Uy, es que ya vamos a empezar con el rollo de las independencias Son una república Como que son una república Uy, es que necesito prestigio de momento Voy a ganar, voy a ganar una batalla Algo está mal Algo está mal Hay un error en algún archivo que hace que gane batallas Hay un error en Madrid Vaya paliza me están pegando Claro, es que No les pago a mis marineros Eso tiene sentido Por eso están perdiendo de una manera tan espectacular Yo no sé nada A lo mejor gané todo O si, os he exterminado, chusma O, os he exterminado de nuevo Merecéis morir Y sé que lo haréis complicado O, os he exterminado de mala manera Ahora llorad Llora Contra el privilegios No, me parece que no Oh, diría que Portugal iba a ganar a la guerra Pero no, les han pegado una paliza El sitio de Messina ha exterminado Otro día será Pero esta chusma de qué va Esta gente se cree que se va a ganar Sicilia o algo No, es mentira Vais a morir No es por nada Pero estás molestándome bastante Con tus victorias sobre Hungría Complota la nobleza Vaya, alguien va a morir Lo bueno es que Si alargamos la guerra lo bastante Se acabarán cansando Y que harán la paz Lo sé por experiencia Pero, claro Tampoco me vamos a contar Uy, creo que te estoy conquistando Sicilia Sí, esta chusma va a morir dentro de poco No te preocupes No Mis triponitas No No, todo menos Tripoli No sabían lo que hacían Hombre Ahí vuelven He vuelto Y he venido para quedarme Hungría Un día enero en la iglesia Hungría contra la alcuria Curioso como poco Curioso como poco Oh, mierda Hombre, victoria en Palermo Se pega una paliza que se han quedado llorando Chusma No os merecéis nada más A ver Es que no están Y nada menos Ni nada No están en coalición No puedo ir exterminando gente Lentamente Ah, yo creo que me quería quedar Berl Bueno Me mola su bandera Pero me mola más Si es la mía Compensible ¿Por qué baja mi legitimidad? Ah, por regencia Pues que se Pues que viva ya El buen hombre este, ¿no? A ver ¿Cuántos años? Oh, qué bien Tiene cuatro años A lo mejor solamente me esperan A muerte de un líder militar Oh, bien Me quedan solamente como Diez años de regencia Qué felicidad la mía Bueno, como para variar No he puesto el crono Porque no me he acordado Si se alarga mucho Pues ya le iré partiendo A partes de treinta Bueno, sí No tenéis suficientes hombres Ni para asediar Nada O sea, es penoso Y seguís enviando tropas Me da lástima Pero lástima de esa que Me da igual Lástima de Que solo iré a acabar Con tu sufrimiento De desprezio No de Oh, morir Bueno A ver para cuando recuperamos Creta La matarracha Es que Tú ves las letras de Rusia Como son de grandes Es que Si Es un El mapa No se ve lo que hay Pero se ve unas letras gigantes Y pues Horda o Irak También Parecen gigantes Y malva Oh, racha Estoy en Matarracha Ah, ya Matarracha Matarracha For the wind En serio Portugal ¿Puedes hacer un buen papel Alguna vez? ¿O vas a perder siempre? Oh, Dios Es que no pares de perder Así no se puede ganar una guerra La verdad que no Oh Este día me quiere Sí Es que no eres molestos A mí ¿Qué coño me importan? Lo apuntaré Lo apuntaré Para otro día Estoy por ir a Friedland Y conquistar Seriosamente Por tocar las malditas Es que ¿Qué hacen? Para tocar los frijones Friedland Es que ¿Qué se creen? Chusma Imperial Bien, bien Prestigio Ha llegado a estar a menos 100 Ahora va a por menos 68 Siento el poder Sigue subveniendo Argel Como he conseguido Aquí de manera Graupar Interesante Sí, algo dices Que hastiese toda la paz Eso quiere decir Que Tengo un problema Alguien se quedó solo Exacto Tengo que captar la idea Muy rápido Está haciendo El problema es que Si han acabado de detenerse Con Portugal Ahora van a venir a por mí Sí De hecho ya estaré en Aragón Pasando su pipa Alguien se jodió un poco Corre Bueno Me han destrozado Me han destrozado Sí, nada Aprovecharé Y pondré pausa Y ganaré la guerra Oh Dios Pero ¿Por qué no queréis una paz blanca? Nadie Quiere una paz blanca Oh, he perdido la batalla De Magdalena Lo suponía Pero Ha sido duro igual Y la gran batalla Al mar de Liguria Eso sí que fue una gran batalla Oh Están pegando una paliza Las colonias que no veas Pero de mala manera De hecho me he quedado sin ejército Lástima Parecía un buen agente Francis está expandiendo Me van a quitar Washington Oh, no Washington No Una nueva granata No No lo hagáis No lo hagáis Tenéis colonos que enviar Calla No Aragón ha sucumbido Al poder de la fuerza Castilla en tablona Castilla Salía con Portugal Pero eso O sea Eso no es venderse Eso no es lo siguiente O sea Vendido ¿Qué es esto? Eso no se lo haces a la madre A la madre Aragón Quiero preguntar La madre Aragón Madre Vale Veo que estáis listos Para morir Castilla Está llamando a mi puerta Vamos a saludarlos Como se merecen Oh, oh Vale, vale Me están saludando Con demasiada exclusividad Demasiada, demasiada ¿Dónde estaba listo? No No, yo No lo hagas No lo hagas Se acabo No, no, no No, no Y voló No Sin presión Te has de la lumbardía Pero puedes empezar a correr Como no has dicho nunca Oh, vamos a ganar Contra Castilla Oh, yeah Sí John, bien hecho Hemos perdido demasiados soldados Por la madre patria Vale, stop Vale, stop Esto es un momento Porque voy Ah, me voy a más diez a la guerra A ver si voy a ganar A ver si me puedo hacer Una paz, por favor Una morada está muy baja Por favor, o sea Te pago dinero Sé que te gusta el dinero Oh, no Por favor Aceptalo Ah, mira ¿Y el Pirineo? Sí Os doy el Pirineo En serio Me da igual Y Pero no tanto dinero Eso ya Eh Creo que es un ¿Puedo ganar? No Es que puedo Puedo hacer que la guerra se acabe Pero No quiero que se acabe Porque es que Si no Me tengo que dar el Pirineo Voy a continuar luchando Hurra Tres hurras Por los valientes Seguiremos luchando Por la victoria Siempre A ver ¿Qué tenemos por aquí? Venga Por favor Dime que ganaré Esta batalla Lo necesito No lo necesito Lo necesito Venga, venga, venga Victoria, Victoria, Victoria Hurra, hurra, hurra Venga Venga, venga, venga Go, go, go No, tú no vas a venir aquí Tú no vas a venir aquí Es que va a estar Te va a estar igualada No, no puede ser No, no Gana, gana, gana Victoria, venga Victoria, Victoria Victoria para Kirsack Kirsack for the win Come on You can do it Come on Do it Venga, venga Sí, Victoria Venga, venga Venga, venga Sí, sí Quieres Victoria Quieres Victoria Mátalo ya Mátalo Quieres una parte condicional Oh, sí Venga Vale, que os pagaré 410 Pero da igual El dinero me da igual a mí Sí Tres hurras Por la gran victoria de Kirsack Bueno, en realidad es una derrota No, pero Porque se ha pagado dinero Pero ha sido una victoria moral Sin perder territorio Victoria moral Habemos, papam Llevo cuatro guerras consecutivas Perdiendo guerras Pero sin perder territorio Que tiene mérito ¿Eh? Eat something Eat something How time? Vale Voy a reiterar Hombre, está aquí No pinta nada Vamos a enviarlos Me encanta porque Yo creo colonias Y se las queda nueva Cataluña ¿Sabes? Mi esto Se las va quedando Como quiero decir una cosa Sí, sí No, pero Sí, buen rollo Automático ¿Por qué? Cosas que pasan Bueno, creo que voy a recuperar Creta Sí No puede ser ¡Oh! El Head Jack Como que se está quedando Bastante Bueno La parte de los famelucos Es que van Muy rápidas Esta gente Merece morir Oh, Irak Se ha independizado Irak Oh, vaya A ver cuánto duran No creo que Bueno, ahora por un momento Estoy en paz con todo el mundo Tengo un ejército que se va a recuperar Que es poderosa Que ha ganado Ha perdido una guerra Pero en realidad Como si hubiese ganado Tres urras Ahora siento el poder Estaba desesperado Pero ahora vuelvo a tener El poder en mis manos Ya sé I got the power Tú, fuera aquí Ya me vales Muy bien Conversión conseguida Ah, puedo convertir Hasta los infieles Es que me siento Siento que tengo poder Tengo buenos líderes militares Algo Fascinante A ver Que algo falla Lo siento, chaval Está despedido Cobra más demasiado Que hasta el momento Para empezar a conquistar Indios de mala manera La verdad es que sí El problema es que Como mis colonias Ya no son mías No puedo Crear Tropas aquí, ¿sabes? Creo ¿Puedo? No puedo ¿Dónde creo tropas yo ahora? Tengo que enviar desde casa Y no tengo tropas Para enviar desde casa Voy a enviarte Para ir mejorando Relaciones contigo Tampoco nos sabíamos tanto Mmm, bueno Ok, bien De avante He dejado la colección Contra nosotros Qué gran alivio No se ve qué va a hacer Cuidado Que con Francia Voy ya A menos Menos 78 O sea Cada día Superándote A ti mismo Es que Oh, y Castilla Menos 163 Pues para ver Estaba en guerra Nos queremos bastante Bueno Recuperando Creta En breves Tengo las tropas A la puerta Tú llama Y van a morir Toc, toc No sé Toc, madre Los desembarcos Nunca han sido Fáciles Pregúntanos A los de Normandía Ya Pero esos ganaron Y ahora La parte divertida Es que estos Los mismos van con Trabucos Y los suyos van con Lanzas Aún más divertido Claro que si se te encalla El Trabuco Te explota la cara Deja de ser divertido Pero si no Supongo que sí No, pero no Si no Si no te revientan Es aún más divertido Todo lo hace más divertido Todo lo que está atrás Mirando Van haciendo cara o cruz Si cree que su soldado Va a saltar por los aires O no ¿Crees que van a...? Mira, los soldados Que están empezando A hacer Reivindicaciones Como quien no quiere la cosa A ver ¿Qué no lo hemos tomado? Sí, vale Sí, vale Control, papa Te voy a quitar un cardenal Porque se ha sido cruel Realmente Nunca utilizo esto Pero Es por facilidad Exacto Solo para joder A ver ¿A quién puedo excomulgar? Ah, mira, el amor ¿Qué ha quitado un cardenal? Ah, por él Actualmente No tiene gobernador Al que excomulgar Lo siento Qué pena A ver Tiene a... Podría decretar una cruzada Contra los soldados No, pero es que nadie Tendría los cuellos Le da el tipo guatán ¿Tiene protectorado? Ah, pero ¿sabes qué puedo hacer? Puedo excomulgar a Hungría No lo hagas Son mis aliados Son los únicos que me quedan de hecho Soy descomulgado Las madres Cruel Terrible De hecho Voy a dejar de mejorar relaciones contigo Sí, porque se entrito al pimpollo este Para que se vaya moviendo por aquí Vale, ya está con Castilla ¿Pero de qué vamos? Estamos todos locos Estabas en guerra con ellos ¿Te han obligado a anular tratados con ellos? Son crueles Lo sabe, ¿verdad? Sois más gente Realmente sí Mariners curtidos Nos alegramos Oh, vaya Era lo que quería oír Ah, no Tengo un consejo de emergencia Eso quiere decir que no puedo acabar la guerra No ¿Por qué yo quería? Ah, tiene que hacer aliados Es que los otomanos también me odian La pregunta no es quién te odia Sino quién te quiere Nadie A ver si consigo que los otomanos me apoyen En mi cruzada contra el mundo Eso sí sería una mala idea A ver cómo va la alianza no rusa Es que Rusia me pilla muy lejos Oh, mira Rusia le caigo bien O sea, bien Menos 35, ¿no? Pero le caigo bien Bueno, digamos que tienen Más causas bellis que yo ¿Sabes? En contra me refiero Y tiene bastante mérito No, la verdad es que yo No había esperado No pensaba que eso pudiese ser verdad Pero resulta que sí Sorpresa A ver, quedamos por aquí Infantería maurisiana ¿Qué hará? Mauricio Pochettino Pues que eso de tener Siempre la infantería Así que O sea Alquilada Pues, claro Bueno, Miljuach Vives en una isla Que en vez de calles Tiene canales No sé dónde vas a sacar las tropas No sé a la gente Autóctona de Venecia Bueno, siempre me digo Es que sacar de la calle Sí, ¿no? En Venecia había muchas putas Habrá muchos huérfanos por ahí Que tal ya es Otra vez No, no, está ocupada O sea Es un total Y además Forza religión Si, si forza religión Me da igual Me da igual Si no es lo Venga Ya está No Otra vez Reformismo Sí, sí No tiene sentido Informismo Informismo Solo escoceses Pues sí Sorpresa No te lo esperabas O sea ¿Sabes? La impotencia que siento Yo como persona O sea No me siento realizado Porque no puedo declarar La guerra a alguien Yo No puedo declarar La guerra a nadie O sea Llevo Supongo que tienes que dejar Unos años así En plan pausa En plan No, porque tengo consejo A la gente Siete años No me falta un montón Para que crezca Crece niño Toma asteroides Yo que sé Exacto Así que esperar No, toma asteroides No te pido tiempo Y Bohemia Bohemia Es un aviado Poderoso Bueno, es que de hecho Estados alemanes Me odia O sea Me odia es menos de 200 Austria Bohemia Hansberg Me está pensando ¿Por qué no Hacen una república Nobiliaria? Sí, eso no Hacen un mercader Enviarlo a Roma Sí, te digo Voy a enviar a Roma A Roma Te digo Esa es la cosa Para enviar a gente Por favor no toquemos La república mercantil Bueno, voy a enviar Más hombres aquí A mis buenas colonias Vamos a hacer un desembarco En Florida Y empezar a Vistar cosas Importantes Vamos a crear Miami ¡Woo! Miami Una fiesta Vamos a estar ahí Con los indios No creo que a ellos les guste Pero A quién le importa Nadie pidió su opinión Creían Creíamos Que eramos Creían Que eramos Emortios Es porque llevábamos Munición Pobres Insensatos Era lo que viene Casi Pero no Pero este Hijo está Muy Muy Bajo Bueno Yo he llegado Hasta la menos 100 Ahora A menos 24 Me parece Que era Muy positivo Siempre positivo Aunque negativo Tengo un buen imperio Colonial Con la broma Aquí debajo En Sudamérica Tengo un buen pedazo De tierra Ya queda poca ¿No? Porque me está quitando Portugal y Inglaterra Pero Argentina Y está controlada Por los británicos Extraño Uh Un minuto y más Pero las Malvinas Son portuguesas Dentro de boca Habrá una reivindicación Malvinas portuguesas Bueno De vuelta En Toulouse Hace tiempo Que no se le De vuelta a la gente En fin Habrá que exterminarlos Siempre Siempre Es un placer Otra Les dan por Revelarse Muy habitualmente A lo mejor No tengo un centro Voy a ver Si es por eso No me queréis Por eso Decídmelo Es por eso Vale Pero no se es un centro Es el único sitio En todo el imperio Que no se es un centro Ahora cuando se termine Quiero un centro El banking Oh A Rusia Le caigo bien Y todo ¿Ves con alianzas? No 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 puedo No pasa nada Yo os quiero igual Bueno Estoy haciendo El peligroso Viaje transatlántico No 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 No